Ahora más que nunca, extrañamos la magia de disfrutar en vivo de nuestras bandas favoritas. Compartir la música con miles de personas, bailar codo a codo, beat tras beat, acorde tras acorde, cantar a todo pulmón. Compartir la chela con tus compas, brincar hasta el final, corear el nombre de tu banda favorita cuando las luces se apagan, justo antes de que todo comience. Ahí en este instante tú no alcanzas a ver, pero es el crew el que levanta el show, calculando cada movimiento para que todo sincronice a la perfección. Detrás de todo lo que experimentas, luces, sonido, video y efectos especiales, está el trabajo de aproximadamente 400 personas. Para llegar a este momento se necesitaron 5 días del crew trabajando en sintonía. Alrededor de 40 personas transportan toda la infraestructura. 75 riggers y stagehands armaron el escenario. 10 personas montaron las pantallas, otras 10 la iluminación y 10 se encargaron del sonido que estás a punto de escuchar. 15 personas ajustaron los instrumentos para que suenen perfectos y algunas otras se encargaron de que la magia en el escenario fluya con naturalidad. En México muchas personas dependen de la industria de los conciertos, una industria que desde el inicio de la pandemia del COVID se ha detenido por completo. Al menos 61 mil personas trabajan como técnicas de sonido, iluminación o video de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo del 2019. En la industria hay mucha gente que trabaja por honorarios, lo que significa que si no hay conciertos, no hay trabajo. Con la pandemia se acabaron los conciertos y con ellos el show. Se apagó la fuente de trabajo para miles de familias. Hoy más que nunca tenemos que reconocer estas personas cuyo trabajo es ser invisibles para que podamos disfrutar del show. Porque sin crew no hay show. Mostremos apoyo para aquellas personas cuyo trabajo es hacernos vibrar con nuestras bandas favoritas. Apoya al crew ingresando a va por el crew punto hipgip punto org. Dona y recibe increíbles recompensas diseñadas especialmente para ti por las y los artistas participantes. Somos Julieta Venegas. Meme. Denise Gutiérrez. Leona Reguidesoé. Y esto va por el crew. Porque sin crew no hay show. Nos vemos en el siguiente show. Cuando el escenario se encienda de nuevo. El escenario se encienda de nuevo.